Ahora déjame ir con el palco Deja la mantita ahí para que se esconde un poco Vamos a sacar la mantita Mira la bolita Y que bien que cerrado tienes esto Muy bien Vamos a ver gordito Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero me poco peisas Venga pues me le voy a llevar Le vamos a hacer curas en la cuenca del ojo Le vamos a cambiar esa gasita Y vamos a valorar porque seguramente no tenga que pasar por tirófano Simplemente se va a ir cerrando Oye, oye Se va a ir cerrando poco a poco Venga, gente para acá gordita Venga, ahora vuelvo, vale Perdón Perdón Perdón